El terror de los mejores porteros en los últimos años. Nadie puede creer el de Ter Stegen. Así es, gambetero. No importa si eres un superportero como Ter Stegen o una leyenda como Casillas. Todos en algún momento tuvieron a su propio némesis enemigo o pesadilla. Y acá te contaremos cuál es el de cada uno de estos megaporteros. Pero ya, dejemos el rollo de lado para darle con este video. Número 8, Keylor Knapp. El Tico hizo una vida en la Liga Española y no sorprende que sus máximos verdugos vengan de España. Messi, que compartió vestidor con Keylor en el PSG, le marcó 8 goles en Clásicos. Su segundo terror también es del Barça. Suárez le anotó 7 goles, mientras que en el aspecto internacional, a Opa le metió 5. Todos vistiendo la playera del Dortmund. Número 7, Buffon. Con 45 años, no se cansa de jugar gambeteros. Mundiales, Eurocopas, Champions, infinidad de temporadas en la Serie A. Sin embargo, su verdugo es un crack que por años fue su compañero en selección. El inmortal Francesco Totti le marcó 11 goles en todas sus confrontaciones de Roma contra Juve. Aunque aquí estamos seguros que con el jugador que peor la pasó fue contra Cristiano Ronaldo. Le marcó 10 goles, le ganó una Champions que prácticamente fue el único trofeo que le hizo falta. Y le marcó un golazo de chilena que de seguro jamás se olvidará. Número 6, De Gea. Difícil de creer, pero el peor terror de De Gea es un defensa y es de su propio equipo. Así es, hablamos de Maguire. No se crean gambeteros, una pequeña broma o no. La verdad es que sí puede ser. En algunas ocasiones, el portero español prefiere tirar el balón al saque de banda en vez de darle el pase al inglés. Demostrando una total falta de confianza. Número 5, Casillas. Gambeteros, no le daremos muchas vueltas a la verdad. Perdonen si Messi repite un par de veces en esta lista, pero no es nuestra culpa que la pulga sea todo un fenómeno. Iker tuvo toda una vida en el Real, tiempo que tuvo para sufrir muchas veces por culpa de Leo. Pues en todo ese rato le marcó 17 goles. Tal vez los más recordados son su primer hat-trick contra el Real o su doblete en semifinales de Champions en el Bernabéu. Número 4, Oblak. El portero del Atleti ha ganado en 5 ocasiones el premio Zamora en la Liga. Que prácticamente se resume a ser el portero menos goleado de España en una temporada. Aún y con todo esto, no se salva de tener a su propio verdugo. O mejor dicho, tiene a dos cracks. Messi vuelve a repetir en esta lista. Leo le marcó 10 goles en 17 partidos. Mientras que Cristiano Ronaldo marcó 11 en los mismos juegos. Sin embargo, el ganarle una final de Champions a Oblak con su penal decisivo convierte al bicho en su máximo terror. Número 3, Thurz Degen. Solo ha recibido 9 goles en la actual temporada de la Liga. ¿Y qué creen? Es el mismo número que le ha hecho su máximo rival. El histórico Iago Aspas del Celta de Vigo a la fecha le ha marcado 10 goles al Barcelona. 9 han sido el portero alemán. Ni Cristiano, ni Benzema, ni Griezmann le han marcado más goles a Thurz Degen. Aunque también creemos que aún tiene pesadillas con Salah, pues el faraón estuvo presente en dos grandes remontadas de Champions. En 2018 con Roma en cuartos y al año siguiente en semis con Liverpool. Número 2, Neuer. Nadie duda que Neuer es un muro. ¿O era? Bueno, pues actualmente no pasa su mejor momento por un tema de lesiones y el ambiente que lleva la directiva. Hace un par de semanas, cuando el Bayern eliminó al PSG, Müller, sin pelos en la lengua, confesó que ellos jamás han visto a Messi como un problema. El verdadero terror era enfrentarse a CR7. Y no lo dijo por decir gambeteros. Cristiano le marcó 8 goles a Noyen en Champions. El portero bávaro jamás olvidará las semifinales del 2014 o cuartos del 2016, en donde Griez le marcó un doblete y un hat-trick. Número 1, Alisson. Cerramos con el arquero de Liverpool. Es un hecho que algún delantero del United, Chelsea o City le han marcado más goles que los dos cracks que estamos por mencionar. Pero ni una sola persona de Anfield podrá olvidar lo hecho por el Real Madrid en los últimos años. Se trata nada más y nada menos que Vinny y Benzema. El atacante brasileño y compañero de selección de Alisson lo vacunó en la final del 2022, mientras que en los octavos de Champions de la presente edición, Alisson se comió 6 goles de los merengues, 3 de Benzema y 2 de Vinicius. Pero como decimos, este terror llamado Real Madrid asusta a todo Liverpool y es más, podríamos asegurar que se traslada a toda la Premier. Pero cuéntanos, ¿quieres ver una segunda parte? Y si es así, ¿qué porteros hacen falta por mencionar?